Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto Dos nuevos gameplays de Call of Duty Black Ops 2 Tenemos que se han filtrado La verdad es que uno de ellos es con la MP7 Y el segundo de ellos es con la SCAR H La verdad es que no tienen desperdicio Son dos gameplays que se han filtrado aproximadamente de 1 minuto 30 segundos Aproximadamente los dos Suficientemente tiempo para poder disfrutar y hacernos una idea De cómo efectivas serán estas armas Así que nada chicos, ya sabéis Ir a mirar los links que están en la descripción Antes de que los borren Porque había un tercer vídeo que ha sido bloqueado Por lo tanto no os lo podré traer aquí en la descripción Pero de estos dos sí Así que nada chicos, ya sabéis Votar, comentar, like y favoritos Mirar los vídeos y venir a dar vuestras impresiones de estos gameplays Que me encantaría escucharlas Así que nada chicos, ya sabéis Gracias por todo, hasta la próxima